acuaristas hola compañeros del canal hoy les traigo la siguiente ficha técnica y vamos a hablar de uno de los peces más populares sencillos de cuidar de alimentar de reproducir vaya en general es un pez muy sencillo vamos a hablar del pez poecilia reticulata o como comúnmente se le conoce guppy levistez o simplemente pez millón antes de empezar le mando saludos a mis amigos harina y moisés si vives en el puerto de veracruz y te gustan las ensaladas ellos son las personas indicadas búscalos en facebook como faster ensaladas te dejo sus datos de contacto en la descripción del vídeo para que pidas la tuya bueno ahora sí después del comercial vamos con la información estos peces son originarios de américa del sur pero actualmente se les puede encontrar prácticamente en cualquier parte del mundo incluso en algunos países aunque no lo creas han llegado a ser catalogados como especies invasoras es muy fácil diferenciar los sexos la hembra es más grande y llega a medir cerca de los 8 centímetros en su tamaño de adulto es más robusta y casi no tiene color en el cuerpo el cual por lo regular es de un tono grisáceo a excepción de su cola la cual es mucho más pequeña que la del macho y aunque a veces suele ser muy colorida pues para nada se compara con la del macho ahora los ejemplares masculinos son más pequeños que las hembras alcanzan los 5 centímetros por mucho pero son más coloridos sobre todo en la cola que es donde exhiben sus mejores colores y además pues poseen un órgano reproductor llamado gonopodio el cual es bastante visible la esperanza de estos coloridos peces es relativamente corta pues puede ser de 1 a 2 años tan solo y esto dependiendo mucho de la alimentación y sobre todo de la calidad del agua tipo de agua aquí encontré diferentes opiniones hay quienes te dicen que puede estar en un ph de 6.5 a 8 de 7 a 8 y medio o de 7 a 7 y medio y con un gh de entre 10 a 30 eso sí para todos podemos caer en cuentas de que son peces más de aguas alcalinas y que inclusive pueden estar en acuarios con ligera salinidad pero no es buena idea que los tengas en acuarios con agua ácida en cuanto a la temperatura te puedo comentar que tienen una gran adaptabilidad siendo lo ideal desde los 22 hasta los 28 grados centígrados pues son peces de clima tropical pero yo los he tenido en una tina de 150 litros que está en el patio y la temperatura en época de frío anda alrededor de los 16 grados centígrados y déjame decirte que se han mantenido bastante bien tamaño del acuario se recomienda tenerlos en acuarios desde los 40 litros donde podemos meter un macho y dos hembras o si lo queremos podemos tener solamente por los machos según la información que encontré para poder realizar esta ficha se recomienda tener un guppy por cada cinco litros pero como puedes observar aquí en mi acuario esto no es así sólo hay que asegurarse de darle una buena calidad del agua y que siempre debe de ser mayoría de hembras esto para evitar que sean acosadas por el macho a veces llega a ser tanto el acoso que terminan las hembras estresándose y mueren sobre todo cuando éstas están cargadas la decoración del acuario debe de ser con abundantes plantas en la parte trasera y los laterales inclusive podemos ocupar plantas de superficie todo esto le va a brindar a las hembras refugio tanto para esconderse por el constante acoso de los machos como para tener a sus crías y a éstas también les va a servir para esconderse en este caso como puedes observar todavía no hay demasiadas plantas y he tenido mucha suerte porque ya nacieron varios alevines y los peces más grandes no les han hecho nada también podemos adornar con rocas y con madera pero hay que tener mucho cuidado en que la madera que metamos no vaya a acidificar el agua porque recuerda que los gupis son peces de aguas alcalinas y no de aguas ácidas alimentación es un pez omnívoro y por la posición de la boca nos indica que se alimenta en la superficie al tener un tubo digestivo corto es recomendable alimentarlos varias veces al día siempre en pequeñas porciones su alimento favorito son las larvas de mosquito las cuales le ha ganado que sea exportado a diversos países para terminar con las plagas de moscos en las charcas o lagunas también me gusta mucho el tubifex yo se los proporcionaba y mira que si se los comían a los gupis prácticamente les puedes dar cualquier tipo de alimento que le quepa por la boca en este caso yo les he dado tubifex larvas de mosquito leofilizadas ojuelas super flex bien trituradas para que les quepan por la boca alimento para betas 9 en 1 y ahorita que tengo alevines les estamos dando artemia artificial de la marca azul también les puedes dar algunos vegetales como son los pepinos y el brócoli conducta del pez son peces bastante específicos ideales para los principiantes en la acuariofilia hay que tener cuidado de sus acompañantes ya que tienden a morder sus grandes y coloridas colas pero podemos asociarlos con especies como molis chifos y platis además del pez mosquito y debemos de evitar tenerlos con peces más grandes que ellos o de un carácter agresivo es común que quieran meter betas con gupis pero créeme que no es una buena idea reproducción bueno pues estos peces son muy muy sencillos de reproducir de hecho prácticamente no hay que hacer nada más que alimentarlos y procurarles una buena calidad de agua ellos van a hacer todo lo demás con que tengamos un macho y una hembra se dará la reproducción la cual dura de entre cuatro a seis semanas el macho va a cortejar a la hembra y le pasará una bolsita de espermatozoides que ella podrá utilizar hasta cuatro o nueve partos en diferentes momentos estos peces alcanzan la madura sexual a los tres meses de haber nacido y aquí podemos ver que algunas están cargadas pues se aprecia visiblemente la mancha negra en la parte posterior del abdomen y este pues también se les nota que lo tienen bastante abultado los gupis son peces ovovivíparos es decir la hembra en cuba a los huevos en su vientre y al nacer el alevín está perfectamente formado y alerta de su entorno pueden llegar a tener de unos cuantos alevines hasta 100 según datos que estuve revisando aunque yo no he visto tantos en un solo parto a los alevines le podemos dar desde el primer día ojuelas trituradas o como te estaba yo comentando que les estoy dando el alimento de azu que es artemia artificial y como son muy pequeñitos pues les ha caído bastante bien bueno compañeros espero que la información proporcionada te sea de utilidad síguenos en facebook y suscríbete al canal para que yo siga haciendo más vídeos hasta pronto